Un desagradable descubrimiento hicieron vecinos de la comuna de Estación Central. Encontraron en una esquina muy concurrida, pieles de animales tiradas en la calle y creen que podría tratarse de perros callejeros muertos por desconocidos. El olor era insoportable y por eso los vecinos se acercaron a mirar. Pensaron que era un perro muerto, pero lo que encontraron fue aún peor. Como un estómago de un animal, está en una manta azul. Esos pedazos de cuero por toda la villa, por todos lados, por aquí. Yo hubiese jurado que era un perro. En toda la esquina de la calle Sóforas, en la comuna de Estación Central, había cueros de animales, como lo muestran estas fotos, que según los vecinos pertenecían a perros. Creen que habrían sido faenados. Sí, sobre las pieles y las vísceras. O sea, no hay lo que me llama la atención, es que no están ni los músculos ni la carne de los animales. O sea, lo que no hace, tenés como primera hipótesis de que se utilizó la carne para el consumo personal o también para el comercio. El lugar está a un costado de la USACH, y por eso los voluntarios de la Agrupación Animalista de la Universidad pensó que se trataría de las mascotas callejeras que ellos han adoptado y censado, pero no reconocieron a ninguno. Hasta el lugar llegó personal de salubridad del municipio, que inspeccionó los restos. Son cueros de cordero y vaca, según el color, el tipo de pelaje. Puede ser que sean de crías de terneros, o sea, terneros o crías de ovejas, pero perros, difícil. Pero los vecinos aseguran que días antes había más restos de animales que fueron retirados, y ahí pudo haber pieles de perro. Pudo haber sido otro animal, pero la piel, hay un resto de piel de que tenía muchos colores, y un pelaje distinto al que tienen las vacas o las ovejas. Entonces, eso hace llamar la atención de que pudo haber sido también perro. Lo inmediato fue sanitizar y fumigar la esquina que estaba llena de moscas, y luego retirar los cueros del lugar. Pero para todos, la pregunta era cómo llegaron ahí. Preguntar a los vecinos si alguien vio algo, si los trajeron en vehículos, en carretas. Pueden ser cuatreros, no sabemos. Pero todo indica que además del problema sanitario, sean perros u otro tipo de animales, aquí existió algún tipo de maltrato animal, porque lo más probable es que fueron faenados ilegalmente. Es por esto que la municipalidad aseguró que interpondrá una querella. Que claramente hay un maltrato animal. O sea, ese animal no fue faenado según la normativa. Me preocupa también, si es que este animal fue faenado, donde fue a dar también esa carne, digamos, que seguramente se está vendiendo en algún comercio. O sea, hay una cadena de preocupaciones a partir de este hecho. Por eso ahora investigarán y a través de seguridad del sector intentarán dar con los responsables.